Vamos a acabar con la corrupción, vamos a acabar con el cochinero que nos están dejando. Mencionó tajantemente Chucho Paul al iniciar su campaña en la Plaza de la Reforma de Cancún. Llegó acompañado de su esposa Leslie Ávila y su hijo Jesús. Fueron recibidos por la batucada y por los simpatizantes de la alianza PRD, PAN y Confianza por Quintana Roo. Llegó acompañado de su esposa Leslie Ávila y su hijo Jesús. Fueron recibidos por la batucada y por los simpatizantes de la alianza PRD, PAN y Confianza por Quintana Roo. El candidato dio un mensaje importante a la ciudadanía para que juntos sigamos luchando por el sueño de recuperar Cancún y por todos aquellos que sumaron su esfuerzo para el desarrollo de una de las ciudades más importantes del Caribe. Estuvo rodeado de sus 22 candidatos a regidores, propietarios y suplentes de su planilla. E invitó a la ciudadanía de Benito Juárez a participar activamente en la transformación positiva. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.